Saludos, especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habla JLC. Peor golpe a Europa y no es el país euroasiático. En medio de las duras sanciones al país siberiano y los efectos catastróficos que está causando en Europa, llega otro escenario que los pone a temblar. Ya no es el oso, ahora es Argelia, país africano que eleva el tono de sus amenazas a España por la venta de gas en pleno choque diplomático tras el giro del gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental. El gobierno argelino avisa de que romperá contratos de suministro de gas firmados con empresas españolas si detecta que parte de ese gas acaba siendo revendido a Marruecos, con el que ha roto relaciones diplomáticas también a cuenta del Sáhara. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha comunicado de la reapertura inminente del gasoducto Magreb Europa, el que decidió cerrar Argelia el pasado octubre. Pero la reapertura no será para que llegue gas a España, sino que se revierte la dirección del flujo del tubo para enviar gas de España a Marruecos. La reacción de Argel ha sido avisar de que dará por finiquitados los contratos con empresas españolas si parte de ese gas es revendido a Marruecos. En plena crisis energética y en medio de la espiral de alza de los precios, Argelia decidió cerrar el mayor de los gasoductos con el que suministra gas a España, lo que ha provocado un vuelco en la estructura de las importaciones del país. La clausura del tubo submarino del Estrecho a finales de octubre ha obligado a España a disparar el peso de las compras de gas que llegan por barco y ha acabado por provocar un vuelco histórico el ranking de países proveedores. Tras cinco décadas de liderazgo permanente de Argelia, desde el pasado enero el país de las hamburguesas se ha convertido en el mayor vendedor de gas a España y el mes pasado las compras al gigante americano concentraron el 43% del total de importaciones. Argelia echó el cierre el 31 de octubre al gasoducto Magreb Europa, que conecta con España a través de Marruecos, como consecuencia del choque diplomático entre Argel y Rabat, a cuenta del Sahara Occidental. Tras 25 años en funcionamiento, el tubo quedó clausurado y no hay perspectivas reales de que se reactive a corto o mediano plazo. Pero en las últimas semanas, las relaciones bilaterales se han enturbiado aún más tras el giro del gobierno de Pedro Sánchez en torno al Sahara Occidental, respaldando el plan autonomista de Marruecos para la antigua colonia española en detrimento de la autodeterminación que respalda el movimiento saharaui y también Argelia. Argelia ha ofrecido mantener los precios a todos los países compradores de gas, a todos menos a España, para el que el gobierno argelino se plantea recalcular el coste del suministro, una advertencia que llega precisamente del gigante argelino Sonatrach y la española Naturgy, que llevan meses negociando una revisión de los precios de sus contratos de suministro de gas para los próximos tres años. Argelia, ante esta situación, a pesar de que la propia administración de Pedro Sánchez ha dicho que si van a enviarle gas pero no van a hacer el gas de Argelia, lo que han dicho es que si por algún motivo deciden vender el gas a terceros países, esto significaría una falta al contrato que se tiene. Y claro, ante una falta al contrato, se puede terminar cancelando el contrato que se tiene. Es un duro golpe a la economía, incluso a la estabilidad geopolítica. España se iba a encargar de distribuir el gas a todo el viejo continente que iba a recibir desde Argelia y luego redistribuirlo a Italia y se empezaba a pasar por diferentes países hasta finalmente llegar a Alemania. Esto ya es algo que está preocupando sobre todo la cohesión interna dentro de la Unión Europea. El precio del gas se va a disparar todavía más por esta nueva postura tan agresiva de Argelia. La gestión de Pedro Sánchez en España no está para lanzar cohetes. El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebrun, culpó a su homólogo español, Pedro Sánchez, de haber provocado la ruptura de la buena relación entre los dos países. El costo político es grande para España. El presidente del poderoso grupo energético argelino, Zonatras Tofi Hakkar, aseguró que su país contempla una subida de precios para el gas que vende a España. Declaró a la agencia pública argelina APS que desde el inicio de la crisis en Ucra los precios del gas y del petróleo han explotado y a pesar de ello, Argelia decidió mantener precios relativamente correctos para sus clientes. Sin embargo, advirtió que excluirá a España de ese beneficio recalculando los precios. Especial para el canal Periodismo Sin Mentiras les habló JLC.